De Hasbro De Bleble Bull Sarge Con el estadio de Mickey Mouse Y dos Blaze super chidos Con dos lanzadores Hot Wheel Edition Y el sistema Sonic Speed Que permitirá a tus Bates acelerar Con tanta velocidad Que Pikachu con su ataque rápido Se verá bastante lento Y dejará sorprendido a tus rivales Y es usado por los hermanitos Super Saiyajin Es el Set Tacleada de Voltios Que belleza Es la mejor caja hasta ahora Una joya asistente Una verdadera obra de arte Hecha por los mismos dioses Chécate eso Noah Hasta el Play está llorando de envidia Que tal ese nivel de detalle No 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 Es brutal asistente Está todo super bien explicadito En bien pocos renglones La personalidad Los gráficos Y esa pura Fascinante De verdad Con los Sorge Se la volaron Es increíble Chécate por algo son nivel No claro claro Super Saiyajin Se nota Es como si pudiera ver a Goku Ahí O a Sonic Corriendo con la velocidad Que prometen los Sorge Oye pero no te olvides De que aquí Como tenemos Los carritos Oh claro claro Los automóviles Las carreras Pieces indispensables De los Sorge De hecho Allí están los niñitos Llorando Porque no tienen licencia Y no podrán usar los Sorge Y una pizza También Tenemos Nueva edición Instructiva Asistente Uy 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 Que bonito Como que le bajaron Un poquito A la calidad A comparación De la caja Yo lo que veo Es que Como que No combina Con lo que viene En la caja Se ve diferente Si será real Dice surge Y Speedstorm Que extraño No no Yo digo que Te lo mandaron mal Si yo creo que El instructivo Es fake Pero bueno Al menos Está bonito Es azul Mira parece un periódico Y checa Los carritos Arba Está bonito Sigue enciendo Doble giro Bueno Si Queda derecho Y Si es una forma Muy curiosa De verdad Si le pusieras llantitas Pone las llantas Pone las llantas Esa cosa O naves de Star Wars De hecho Creo que queda mejor Como una nave Un X-Wing Ahí Y la jareta Es con lo que va Disparando Así Aunque por abajo Parece un capullo Déjalo Estás A punto De lanzar Un Bale Y por eso Van a ver Un carrito Compacto Asistente Mejor que un Hot Wheel Cada temporada Tenemos un distintivo Lanzador Para que sepas Si estás comprando Lo nuevo Lo viejo Lo único Es que estos Ya no son montables Bueno Pero si le pones Otro El naranjita Si va a quedar Pero ya solamente Se limitaría A que fuera uno De ellos Ese va a ser El cerro Esos son como Los que son Para cerrar Es como el tren Aquí está Son Raíz de X Al cuadrado Sobre todo Si la ecuación El codiguito De este Está extraña Pero dejémoslo Como que es Son Ay que era bonito Mira Está interesante De hecho mantiene En general Como la misma idea Del Helios Original Creo que si Nada más Que está en lugar De ser Translucida Es Mate Pero es técnicamente Ah no Mira No es sharp Es semi flat Se la mucharon Oh Si es cierto Que raro Porque Va a acelerar bien Padre Eso era lo que querías Para que Helios Se portara agresivo Como en el anime Gracias Hasbro Es muy similar Es un poquito más grande Más alta Es un poquito No juegues Está súper alta Qué intenso Tengo miedo De cuando lleguen A sacar la zona Uy van a hacer Que los chasis Peguen intenso Qué loco Pero bien chido De hecho Tiene el mismo Dibujito Que la zone original Así que Qué padre Que si la mantuvieran Solo la agrandaron Y es tan parecida A ver Oh 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 Oye Qué chido Sí Le queda bien Por lo oscurito Sí Sí Wow Asistente Mira Sin querer Queriendo Fue compatible Con el Plus Ay Qué tal Que sí Fue pinchado Es exactamente igual A la versión japonesa El mecanismo De los Plus Oh Así que Un aplauso Para Hasbro Por favor Ya va empezando A copiar Vamos bien Un buen paso Hacia el futuro Asistente Camina hacia el futuro Pero ahora Nos retrocedemos Tantito Porque no tenemos Chasis Tenemos El disco 10 No como tus calificaciones Sino como las 10 veces Que sacaste 0 Las 10 veces Que saqué 1 Oye A Hasbro Particularmente Le gusta mucho El disco 10 Estoy seguro Que en casi todo set Han tenido 10 Sí Dicen Para que Ya hace 10 10 de 10 Chavos Eso es lo que nos define Y lo mejor es que es un buen disco Así que no se menosprecia O sea está bien 3 2 1 Colosal No salió como esperaba Pero está bien Pero salió Pero salió Helios H6 Uy ¿Cómo le dirán? Helios o Helios O Helios 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 Se ve bien Se ve igual El centro Obviamente Obviamente Sí El centro ya es característico Pero Tiene así a primera vista Idéntico Al de Takara Tomy Claro con sus excepciones De las estampitas Pero El tono es igual Ahora sí Chécate Vamos a sacarlo 1 2 Ok A ver Ah Un segurito O sea en lugar de tener centro de poder Se volvió un segurito Para tener el chip Bien ensamblado Curiosamente no es malete Está interesante O sea al menos aprovecharon la pieza La separaron La defusionaron Y la dejaron en el anillo O sea empezando por aquí Porque esos son ahora los seguros De hecho que extraño Tiene una raya en medio Estoy bien cortado Es el volante asistente Que no ves que aquí son Hot Wheels Son los carritos Si se ve De hecho sería una llanta Bastante veloz Es el Sonic Haciendo el Spin Dash El Spikes Pero que Ah es que sabes que cambia Que este Tiene grabado Lo que vendría siendo el chasis Ah pero pintado Pero mira Cambia radicalmente Nada más ese huequito Lo bueno de que le dejaran Como esa línea Es que compensa un poco Lo sumamente hueco Que está por debajo Aparte Está muy hueco Y es que el de Takara Tomi Si tenía hoyitos Pero bueno Si tenía los hoyos Pero no tenía la ranura Es que es extraño Si la distribución del plástico Es súper súper diferente Mira Que raro Es ese equivalente Aquí casi tuvieron que hacer Un molde completamente nuevo Si probablemente fue nuevo Mira que curioso rojo Tiene el chip Esto que es como de primer Si 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 O como de barro Es que es más mate Ajá El otro se veía más metaloso Pero se ve bien Te digo nada más Esos pequeños detalles Que le daban las estampitas Como las llamitas Extrañan un poco Se las pintamos Sabes Se resiente más Creo que el sol Del centro Si Si porque el sol Era como muy característico Muy bonito Era de lo que más me gustó Pero creo que aquí hicieron lo mismo Dejar que los huequitos del chip Te digan hacia qué dirección Está apuntando O sea Hacia qué dirección va a girar Oye está Está bien No se siente tan Suave Esto es volcanic De hecho tiene la altura De un slingshock Si Uy Vamos a meterlo Saludrieles Y curiosamente O sea Tiene casi todo lo de Helios Solamente delgado Está más Sabe más como Conito Si Qué interesante forma O sea Si me recuerda Completamente a Helios Interesante trabajo De los Billet Bors De Sorrrech Sorrrech Uh Qué curioso Pero se siente extremadamente ligero Súper Súper ligero Me gusta que sean ligeros Está bonito Pero Pero pues Es un cambio Radical Te ves bien Helios 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 Como te vayan a poner En el doblaje Helios Helios Muy buena Me gusta Colossal Helios Dijiste Helios Colossal Helios Bienvenidos seas De este lado Tenemos Exit Con un rojo Mega intenso Asistente Un rojo De catsup Oh Ya Ya Con eso Lo hiciste Mil veces Mejor Asistente Esto Es Mío No Por favor La catsup No Aquí la clara Diferencia Es que no Tiene Ruben En el centro Es rojo Además Así que Todo es Completamente De plástico Eso Le va a dar Un poquito Menos De agresividad Y agarra Al suelo Pero un poco Más de resistencia También Todo el cambio De altura Asistente Eso no es tan rico Toro Es como Por eso Takara hizo Los high Para darle Los high 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 Exit Sabes Parece goma De lápiz Como así Es La gomita Del lápiz No va Y que terminaba Rompiendo Exacto Y luego En lugar de borrarlo Raspabas Con el aluminio Y se rompía Tu examen Por parte Del disco Tenemos Siete El clásico Yo creo Que lo pusieron Así O sea Hikaru Se ve que Le echa ganas Y por eso Le pusieron Diez Y a Hyuga Le pusieron Siete Siete Las calificaciones Ah Sutiles detalles Por parte De Hasbro Yo creo Hyuga No pone Atención Por puta No Siete Sería una buena Calificación Para él Yo antes Le hubiera Puesto Seis Sal de ahí Super Hyperion 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 Hyperioso Hyperion 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 Es que estoy pensando Visualizando Cómo les pueden llamar Hyparion Hyperion 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 Bueno el punto es Hyperion Hyperion Mírenlo Ataca Hyperion Ojalá no Ojalá sea Hyperion Por favor Déjenlo Hyperion Mira ese chulado Mira Ese Ese chupado No 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 Es un mango Oye sí Tiene Es un mango chupado Ahora que lo dice Pero me gusta Tiene el color Brillante El dorado Brillante Brillante Como oro Yo diría que sí O sea y de hecho Creo que en acabados Hyperion Está mejor que Gelayos Me gusta No 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 A estos sujetos Si le pintaron el chasis El rojo Se siente relativamente Más similar Al otro Mucho más Te digo Sobre todo el detalle Dorado Brilla Y esas chiquititas No te vale Uy le metieron más cariño A Hyperion Es que se dedicaba A dibujar en sus clases Es lo mismo Qué extraño es esto De que tenga segurito Me gustaban más Los Los rice Cuando nos mandabas A volar Sí pero Por no saber Casi rompemos El otro Chip canario Pues sí Tiene color de tamal canario Con uno de mole Con uno de mole Yo diría Qué buena combinación Y todo en la misma Torta asistente No se ve grosello Ya sabes Hyuga es buena onda Míralo Está bien La diferencia De Gelayos Que es una plasta Roja mate Aquí sí brilla Ah Eso ya fue mal plan No y es que hasta Le pusieron el degradado Como si tuvieran las estampitas ¿Por qué hicieron eso? Hyperion Dijo Nel a mí si pónganme todo Como cuando pides Exacto Pides tu hamburguesa Tu torta Con todo Dijo Con salsa Con chile Como no le ponga Ni mayonesa Ni mostaza Ni lechuga Porque no está desinfectada El anillo Excelente asistente Excelente trabajo Chale Aunque me hayan dado El disco 7 A ellos les doy El 10 de 10 En Hyperion Hyperion O sea están Extremadamente huecos Bueno sí Tienen su riel ahí Como que le sacaron Todo el relleno O sea puedes hacer Una paleta Lo metes al Al refrigerador Con una agüita de limón Y te queda tu paleta De De super Tu super paleta Pero es adecuado Digo al fin y al cabo Tiene que competir Contra los Ryze Y con todos los demás Así que Tiene sentido Tiene sentido Y me agrada Otra vez Hasbro Creo que visualmente Lo estás haciendo chile Porque al otro Le cambiaron a Colossal ¿Verdad? Colossal Colossal No ya no 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 En alguno de esos Tenemos que atinarlo Uff Muy buena Muy buena Un apretón Potente asistente Si 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 Un apretón de manos Ya 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 Algo así Más potente incluso De esos que te daría La roca Pum Así de fuerte Se siente Super Hyperion Super Andale Como si te lo diera Shaka Te lo diera Louie Uno de los supremos Uy 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 Que curioso Es que no me Muchísimo más alto Pero igual Mucho más ligero Me encanta la combinación De rojos Y Me intriga bastante Como se puedan comportar En batalla Asistente Va a ser con Torro Va a ser divertido Sobre todo Porque van a correr Obviamente Tienen que ser carritos Por eso son ligeritos Me agrada bastante Ya 6 gramos 23 8 3 11 6 4 10 40 7 24 8 3 11 6 4 10 41 gramos Pero ahora si Lo que mas Me emociona De este ser Esto Wee Yo si lo quiero Yo si lo quiero Si 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 El bot knockout Tacleada de boteos Como quieran llamarle Creo que tacleada de boteos Le queda bien Mickey Mouse Baby Yoda Lo que quieran Funciona Esto funciona Mejor 0g Wow asistente No 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 Podria funcionar Ademas Ups Bellisimo Bellisimo Es mas Hasta podemos apreciar Esa cobertura Que tiene Un buen de detalles Ya viste Si Que loco Si esta pensado Como para que fuera De una carrera Yo lo siento mas bien Como de algo griego Porque se ve No se Bueno no Osea no griego Mas bien se ve como De una parte de arriba De un techo Como la entrada Al coliseo Exacto Porque crees que es Colesayal Colesayal Colesaya Colosal Mira Tiene mas detalles Esto que el mismisimo Gelayos No de verdad Que bonito Esta Que colores Dejo que dejaras Ese tema Bueno bueno Retomando la cobertura La veremos ahorita Porque tal vez Ya despues No la veamos Asi que admiremos La por ahorita Y listo Pero no Asistente Tiene sus Respectivas patitas No se las voy a poner Me niego Me niego Bueno esta bien Pero este estadio Fue el que vimos En el anime Durante la primer mitad Lo vimos ahi Con Louie En su montañota Desde alla De hecho Por cada estadio Que compres Este financias A la empresa Shishirazagi Yo 3 2 1 Liberalo Ok Ahí ven Estadio Una acción Ok No se mueve Si 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 Oye Tiene patrones Bastante curiosos Uy No 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 Pero mira Si tomo vuelo En el circulito Ok Mira Se esta moviendo Bastante Debo Para hacer Gelayos Si se mueve mucho No si El otro se habría quedado En el centro Sin hacer nada Y suena chistoso Gelayos Uy No no Osea si gelayos Pero el sonido Que hace gelayos Al estar Girayando Uy Me va Samsung Mira 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 Uy Que suave Viste Si Lo esperaba Más rápido Pero hasta eso Si caen En las orejitas De Miguelón De Miguelón El de los chicos Del bar Es que esta Pero si tremendo Una cosa Pero si Bárbara No se movió Tanto Como no esperaría Quiero moverlo Uy Lo mataste Let it rip Uy Toma el circulito Estoy pesado Oh bueno Eso si afecta Porque se queda Cargado A un solo lado Y no funciona Como esperaría Y esto Gíralo Gíralo Bien Mira Mira como Se queda en el centro Lo moviste Lo moviste Y acabaste Con tu energía Toma Te se quedaste Cero que desactivado Let it rip Uy Casi vuela Sepa tiene el tuyo Como el circulito Acelera Acelera Como en la serie Acá super veloz Rapidín 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 Como el Speedy González Rapidín Rapidín El niño despierta Sabes que uno Que ya entendí El comercial A ver Va a desplear Let it rip Que se vea 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 Wow Vientos Vientos Tenemos a los Spockings Te lo dije Ya ves El gelio si no se mueve Mucho que digamos Como Nelson Pero el si aplicó La estrategia Asistente Ya me quedo ahí Let it rip Y vuela Hyperion Toma Mira si Así viva Chido Pero otra vez Agarraste la oreja Bájale Parece Spircing Ahí El arete A ver Le invito Le invito a me Que no me lo rompas No No Aquí si te voy a aplastar Se quedaron Tranquilones Pero si Si está funcionando Bueno Es que estos Apenas Si caben Así que te Le Ahí vamos Como estás tan Grandote Y no le das Jalpirion Vamos Y acelera Pero no le da Le está rozando Con el viento Mira ya Hasta activé Me tuve que expandir Para golpearte No 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 Este si lo Dome Mira Esta Caete 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 No 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 Caete Tu Caete Tu Caete Caete Tu Ay No No Y este ha sido El Sexta Cleada De Voltio Vamos Con carritos Que 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 Con carritos Ah yo iba a decir Con Pikachu Bueno con Pikachu Y bueno Si Quien más La hace Y el estadio Me encanta Me emociona Y Es letal Es veloz De verdad Va a la velocidad De Sonic Wow Ahora entiendo Por qué pusieron A los carritos En el comercial Ya quiero Yo los quiero poner a girar Oh si Tienen la esencia De Hikaru De Hyuga Y ahí están Pues no están tan baratos Pero Más o menos Mientras sean emocionantes Mira Ya llegamos a Beblet Boards Soarch Soarch Así que Díganos aquí abajo Ustedes Que les parecen Los Beblet Boards Soarch Soarch Por ahora ha sido todo Despídete Asistente Nos vemos Diviértanse mucho Y Hasta el próximo carrito Beblet Choferes Soarch Soarch Gracias por comentar Y hasta la próxima Próxima Próxima